Muchas gracias, mira, acá lo que tenemos es que el señor Vilcarra ha utilizado un bien que es escaso, en pandemia, siendo el jefe de Estado, en una situación que desde mi punto de vista equivale a un abuso de poder. Estamos hablando del jefe de Estado, de un gobierno negociando con una empresa un lote de vacunas millonario, y en ese contexto o casualidad, de refilón, de costado, de forma secreta, se hace vacunar él, su esposa, incluso según acabo de leer, en Perú 21 hace un momento, estaría comprobado que no era placebo, sino era vacuna, que no hay ficha de datos, no hay consentimiento, que él llamó directamente a un médico y a una enfermera, que le inocularon la primera dosis el 22 de octubre y la segunda el 28, entonces estamos hablando de un sacarle la vuelta a todo lo que era el sistema y en medio de una negociación. Eso, desde el punto de vista penal, implica un indicio grave de corrupción. Esto es como el tema de la propina al policía, para muchos puede ser un tema insignificante, pero no es el tema del monto, del valor, sino en este caso el tema de que estamos ante un bien escaso, en medio de una pandemia, se trata del jefe de Estado, pero eso sí. Sí, el jefe de Estado. Claro, en el marco, además, de una contratación millonaria que es la que finalmente se ha cerrado y que no conocemos. Recordemos que Transparencia Internacional ha pedido la información sobre el contrato y ya le han respondido las autoridades que no se lo van a entregar porque es información protegida por el secretario industrial. Entonces, ya todo esto es un dato que siembra nuevamente de dudas.